El cristiano puede dudar si Dios quiere, en uno u otro modo, hacer de cualquier otra cosa un instrumento de su gloria. Pero acerca de toda la iglesia de Jesucristo no puede dudar, porque es cierto que ella fue establecida como el gran instrumento y el gran medio por el cual Dios es glorificado por todas las criaturas racionales. Esto lo plantea Antonio Rosmini en la segunda máxima de sus máximas de perfección cristiana. Esta máxima nos plantea que el cristiano debería dirigir todos los pensamientos y acciones al incremento y a la gloria de la iglesia de Jesucristo. Cuando uno revisa el catecismo de la iglesia, uno logra comprender el por qué este interés de Antonio Rosmini, ya que el catecismo nos deja claro que la iglesia es un designio nacido del propio corazón de Dios. Esto por un lado, pero cuando nosotros revisamos el evangelio y lo revisamos con objetividad, nos vamos a dar cuenta además que la relación entre Jesucristo e iglesia está estrechamente ligada, que no se pueden separar, de tal manera que por estas dos razones, al menos a mi juicio, es por la cual o por las cuales Antonio Rosmini pide al cristiano que quiera acceder a una perfección, que todos sus pensamientos estén dirigidos hacia la gloria de la iglesia. No solamente porque esto implicaría la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo, que son una misma persona, sino que al mismo tiempo este mirar a la iglesia, que no es sentarse a observarla. Es que mirar significa una especie de compartir. Mirar, en el caso en que lo plantea Rosmini, es entregarse, es compartir con la iglesia un mismo sentir, un mismo corazón. Esto sin duda va a repercutir en el comportamiento del propio cristiano. Y es allí, en esa unidad que implica el mirar, en el cual o en la cual el cristiano va a llevar a la práctica lo que la iglesia establece como aspecto doctrinario, que no es otra cosa que la administración racional, la administración temporal del mensaje del evangelio. Cuando uno lee esta segunda máxima, de alguna manera es como leer la biografía del corazón, la mente y el alma de Antonio Rosmini. Digamos que de todas las máximas, esta es la que, a mi juicio, mejor lo representa. No porque las otras no lo hagan, por supuesto que lo hacen, él las escribió, sino porque esta segunda máxima resume la relación que tuvo en todo momento Rosmini con la iglesia, incluso en los momentos más complicados, que como todos sabemos, fueron varios, sobre todo en los últimos años de su vida. Rosmini transforma a la iglesia no solamente en los aspectos que tradicionalmente están vinculados a ella conceptualmente, sino que al mismo tiempo hizo de la iglesia su propio sentir, su propio actuar en el mundo, su ser y estar en el mundo, estuvo estrechamente ligado a el respirar a la iglesia católica. Fundamentalmente porque lo que hemos planteado al inicio, la iglesia no solamente va a ser el cuerpo místico de Jesucristo, cuya cabeza es él, sino que también es su esposa. Hay una dimensión metafísica que sin duda va a permear o debe permear en la vida del cristiano, modificando su comportamiento y su relacionarse con el mundo. Por ello, él plantea, abriendo esta máxima, que el primer deseo que nace en el corazón del cristiano es justamente buscar el incremento y la gloria de la iglesia. Ahora, ¿por qué plantea que el primer deseo que nace en el corazón del cristiano? Porque aquí vamos a ver al corazón como una categoría muy particular. El corazón viene a representar lo más íntimo del ser humano, la mismidad del ser humano, la fuente, lo más puro del ser humano, el punto de origen. Y esto no es una cuestión estrictamente metafórica. La ciencia últimamente nos ha enseñado o nos ha mostrado que efectivamente hay momentos en los cuales el corazón emite una información como fuente, como fuente de origen, que llega al cerebro y permite el actuar del hombre. Así que Antonio Rosmini, más o menos a mediados del siglo XIX, las máximas fueron escritas, al menos publicadas en 1830, ya Rosmini percibía esto. Por supuesto, el corazón forma parte conceptual, fundamental en el discurso místico. Por eso es que reiteradamente, en los evangelios, Jesucristo nos llama a pensar con el corazón y el cuidado que hay que tener con él, porque, repito, es la fuente de las acciones humanas. Es lo más íntimo, lo más personal. Recordemos que María guardaba las cosas valiosas en el corazón, no las guardaba en la mente, las guardaba en el corazón, precisamente porque allí radica lo más importante dentro del discurso místico, lo más importante del ser humano. Bueno, el primer deseo que deben hacer en el corazón del cristiano es justamente buscar el incremento y la gloria de la Iglesia de Jesucristo. Y esto pasa por, en primer lugar, conocer la Iglesia. No se puede amar lo que no se conoce. Y no se puede conocer lo que no se ama. Esto es una verdad inconmovible, ¿no? Es importante conocer la Iglesia para seguir con certeza los pasos que ella nos propone. Y, por supuesto, obedecer lo que ella, a través de su jerarquía, nos viene estableciendo paulatinamente, ya que solo a través de la Iglesia, como el propio Rosmini lo plantea, solo a través de la Iglesia, el cristiano logra comprender con certeza cuál es la voluntad de Dios. Solo a través de la Iglesia, el cristiano sabe con certeza sobre la posibilidad de encontrarse con Jesucristo. A Jesucristo se le puede encontrar en cualquier parte. Eso ni se discute. Sin embargo, aquí yo quiero que meditemos en la actitud de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús se encontraron con Jesucristo resucitado en el camino. ¿Y qué hicieron ellos con ese encuentro? Ellos no armaron una Iglesia aparte. Ellos no le sacaron provecho personal a ese encuentro. Lo que ellos hicieron inmediatamente que reconocieron al Señor fue correr hacia Jerusalén, que simboliza la Iglesia, y ponerse en contacto con los once que en este caso simbolizan a los sacerdotes, a nuestros pastores, encabezados por Pedro, sin lugar a dudas, y ponerse al servicio de los once. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Así que creo que esta segunda máxima merece ser meditada con muchísima atención, sobre todo en estos tiempos, que pareciera que intentara volver a imponer, que se intentara plantear de nuevo aquella consigna lamentable que ha perseguido a la Iglesia durante muchísimos años. O Cristo o la Iglesia. Este es un planteamiento absurdo. No se puede, no se puede amar a Cristo si no se ama a la Iglesia. Y por razones obvias, no se puede amar a la Iglesia si no se ama a Cristo. Este es un amor que está estrechamente vinculado, que no hay manera de, no hay manera justa de separarlo, no hay manera que a través de la verdad justifique la separación de estas dos palabras que sin duda son sinónimos, Jesucristo y la Iglesia. Esto lo sabía Rosmini, esto lo comparto hoy con ustedes. Paz y bien para todos.